No salía, se ocultaba y ahora por el enojo está saliendo a flote y considerar a la gente menor de edad, cuando la verdad que el pueblo es sabio, es mucha pieza. ¿Cómo se llama la canción esa de firme? Sí, ya supera, ¿no la tienes ahí? Ponla, les va a ayudar, ya. ¿La tendrán? Neto, neto, un re mayor, re mayor, re mayor. Que parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies.